El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha asegurado que las relaciones de China con Malasia son un modelo para la cooperación regional entre los países de la ANSEA. El canciller Wang Yi hizo estas declaraciones el sábado en un encuentro con su homólogo malasio Saifuddin Abdullah. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Malasia elogió el papel destacado de China en la lucha internacional contra la pandemia de COVID-19 y prometió impulsar la cooperación bilateral en el ámbito del desarrollo de vacunas y medicinas contra el coronavirus. Ambas partes acordaron fortalecer la cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta.